El coste medio de los incidentes ciber que afectan a las pymes alcanza en nuestro país los 30.000 euros, según datos del barómetro de ciberpreparación de la microempresa 2021 realizado por la compañía de seguros Giscot. Según este informe, el coste medio del ataque que ocasionó más costes está en torno a los 15.000 euros, lo que deja de manifiesto el fuerte impacto que podría causar en el negocio un ciberataque. El documento confirma que existe una brecha en la madurez cibernética de las microempresas españolas y es que casi 6 de cada 10 son novatas y solo el 3% obtiene la calificación de expertas frente al 12 de media del resto de países. El barómetro concluye además que el 22% de los incidentes fueron provocados por un empleado y entre los puntos de acceso, los tres más vulnerables en 2020 fueron el servidor propio, el sitio web de la empresa y un dispositivo móvil corporativo. Los ataques Ramson Ware siguen a la cabeza y el tiempo medio de recuperación se sitúa en las 72 horas, un porcentaje menor que la media del tejido empresarial español, pero mayor que las microempresas del resto de países europeas. Además, una de cada tres pymes españolas analizadas que sufrieron un ataque de Ramson Ware en 2020 pagó el rescate al menos una vez para recuperar los datos. Unas cifras similares a las micro del resto de países, pero muy superior a la media del tejido empresarial español.